Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy estoy a tope, hoy estoy con mucho hype porque ayer salió Historic. Y estuvimos jugando en un directazo anoche durante 4 horas. Más de, bueno, de tope, de pico máximo, 350 personas en directo en YouTube. O sea, espectacular, muchísimas gracias a todos. Y además también hice doble stream para que apareciese en Twitch. Ya sabéis que tengo el plan de, yo qué sé, de tener al menos el canal de Twitch que exista. Tener ahí esas visitillas, siempre YouTube va a ser el principal, siempre va a subir todo a YouTube. Y Twitch de secundario, transmitiría los directos a la vez en YouTube y en Twitch. Y en Twitch hubo un pico máximo de 30 personas también. O sea que, wow, estoy contentísimo. Pero estoy más contento todavía por el nuevo formato Historic, del cual os voy a expresar un poco mi opinión. De lo que vivimos ayer y de cómo está el formato y de lo que creo que va a pasar en el futuro, ¿de acuerdo? Vale, lo primero y más importante. Historic, ya sabemos que está formado, vamos a verlo, vamos a verlo. Historic está formado por todas estas colecciones que podéis ver aquí. Están las que conocemos ahora mismo que están en Standard, que son Gremios de Ravnica, La Lalta de Ravnica, La Guerra de la Chispa, M20 y El Trono del Drain. Están también las colecciones de Standard del año anterior, que son Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria y M19. Y se entiende que en Historic van a estar todas las colecciones que vayan saliendo en Magic Arena, ¿de acuerdo? Sabemos que en Magic Arena hay alguna colección que estuvo en Magic Arena en la beta cerrada, pero que las borraron cuando se abrió la beta, ¿vale? Así que muchos ni las habréis visto, pero hace más de un año, ya hace más de un año, hace un año y unos meses, podíamos jugar con colecciones incluso más antiguas, que eran Amon Kett, La Revuelta del Éter puede ser, ¿no? Bueno, esas colecciones que ya las quitaron del juego y ahora mismo no las vemos, pero creemos, se supone, no lo han confirmado, que están dentro del código del juego. Solamente podrían liberarlas mañana, si quisieran. Le dan un botoncito, ¡pam! y salen Amon Kett y La Revuelta del Éter y tendríamos las colecciones anteriores, ¿vale? Pero, de momento no han dicho nada al respecto. Han dado a entender en los últimos artículos que eso acabará pasando, acabará ocurriendo, porque su idea es incrementar mucho el número de colecciones que va a haber en este formato históric para alcanzar lo que se conoce como Pioneer, que es el nuevo formato que sacaron hace un mes en Magic Real, ¿no? Que incluye colecciones desde... desde... ¿desde dónde era? Ya no me acuerdo desde qué colección era. Creo que era desde Return to Rarnik en adelante, ¿no? Desde hace unos 10 años en adelante. O sea, un montón de colecciones, son 30 en total. Fijaos que este Historic tiene ahora mismo, pues eso, 2, 4, 5, pues 10 colecciones, Historic tiene 10, Pioneer tiene 30 colecciones, pues la idea es a ese plan llegar a alcanzar ese Pioneer del Magic Real, del Magic Físico, para por fin poder juntar el Magic Físico y el Magic Real con Magic Arena, ¿no? Juntar lo físico con lo digital. Ese sería su plan, ¿no? Bueno, pero a estas 10 colecciones, y esto sí que es único de Magic Arena y único de Historic, estas 10 colecciones le han sumado un nuevo set, una nueva colección, un nuevo pack de cartas, Historic Anthology, que va a salir con cada nuevo ciclo, cada nueva más... no, no voy a utilizar la palabra ciclo. Va a salir un Historic Anthology, este es el Historic Anthology, con cada nueva colección. Cada 3 meses será una nueva colección, y un mes, un mes y medio más o menos después de que salga esa colección, lanzarán Historic Anthology, más o menos a la mitad, porque sabéis que será una colección cada 3 meses, entonces más o menos a la mitad van a sacar Historic Anthology, sacarán el 2, el 3, el 4, se supone, con 20 cartas nuevas históricas de Magic de cualquier época. Te pueden sacar una carta que salió en alfa y no ha vuelto a ser editada, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando anunciaron esto hace unos meses, todo el mundo empezó a pensar... bueno, porque es que ellos mismos pusieron ejemplos bizarros, absurdos, como pueden ser Dark Confidando o Cryptic Command o lo que sea, y empezamos a pensar, bueno, la van a liar, van a empezar a sacar a Ancestral Record, el Black Lotus o vete a saber qué, ¿no? Y no supimos más, eso hace meses, hace 3 meses a lo mejor o algo así. Y de repente, hace unos días, dijeron, ya las tenemos, estas son las 20 que vamos a sacar, y la gente hizo redoble de tambor diciendo, a ver qué sacan, a ver qué locura es esta. Y ninguna locura. Estas son las 20 cartas, que bueno, ya comentamos en su momento cuando sale la noticia, y estas 20 cartas dices... ¿Vale? ¿Vale? ¿Bien? No van a romper ningún formato, está claro. Bueno, cuidado, hay un par de ellas que son buenas, son buenas de verdad, pero la mayoría dices, ¿vale? No son buenas, o sea, no son buenas en términos generales, pero sí son buenas en términos específicos. Y ya lo dije en su día, y lo vuelvo a repetir, fue un acierto bestial. Porque han metido una serie de cartas que no son poderosísimas, pero que sí que pueden ser buenas en arquetipos concretos. Y de hecho, en las 4 horas de directo que hice anoche, lo que pudimos ver fue eso, que la gente está probando locuras, probando cosas, probando mazos con reactor de acero oscuro, probando mazos de goblins, probando mazos de elfos, probando mazos de ganar vidas, o sea, todo mazos muy variados, muy divertidos, y sobre todo explorando, estamos explorando el formato, ¿no? Así que, bueno, uno de los mazos que jugamos, así muy chulos, que me gustó mucho, fue la White Winnie de ganar vidas. Yo le metí ángeles, le metí ángeles de estos, pues, por ejemplo, lira, ángel resplandeciente, cosas de ese estilo, para acompañar el tema de ganar vidas, y moló bastante. Llegamos a tener criaturas 20-20, pero en plan 4 o 5, claro, porque ya es compañero de manera Han y cosas así, ¿no? Entonces, claro, empiezas a juntar criaturas gigantescas, moló mucho, la verdad que fue muy divertido, y vamos a pegar piñazos súper gordos. Supongo que se puede hacer la White Winnie sin ángeles. Los ángeles hay que tener en cuenta que son costes 3, 5, entonces, es una White Winnie, no es una White Winnie, es una White, una White de ganar vidas, una baraja blanca de ganar vidas. Pero moló bastante, ya digo, yo la monté en plan con ángeles, pero seguro que se puede montar en plan solo chinches pequeñillas de coste 1, 2 y 3, y funcionará bien. Habrá que, por lo menos, pase muy bien. Por cierto, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a mi cuenta de Etherhub. En mi cuenta de Etherhub, que es una página web donde se cuelgan mazos, tengo todos los mazos de Historic que ya tengo montados, preparados y eso, faltan por añadir más, iré añadiendo más los próximos días, tranquilos, pero ahí tenéis un montón de mazos ya para ir probando, hay cosas súper chulas. Y una cosa que no he dicho, vale, lo voy a decir ahora porque es con lo que iba a empezar y se me ha olvidado. Estas 20 cartas no son gratis, lógicamente. No hay sobres de Historic Anthology, ¿vale? No puedes comprarte sobres, ni nos han regalado nada. Sabéis que hay un evento, ¿no? Hay un evento estos días... No, no, no quiero guardar ningún cambio. Hay un evento estos días que se llama evento Historic Anthology, que cuesta 1000 de oro o 200 gemas, en el cual te dan simplemente estilos de carta. Estilos de carta de quizás las 5 de las más emblemáticas cartas que van a salir en Historic, ¿no? Por cierto, está prohibido en Exo del Destino, pero solamente en Best of One. En Historic, de momento, no hay lista de prohibidas, ¿vale? Solamente lo han prohibido para este evento. Al mejor de una partida, están... Si le damos aquí a inspeccionar cartas, nos salen las cartas mucho mejor que antes, no me había dado cuenta. Vale, entonces, ahora, como salen más ampliadas, voy a mover mi careto, mi jepeto, aquí debajo. Como sabemos decir en España, o al menos en Madrid. En Madrid somos muy... El nombre que definen a los madrileños es Chelly. Si oís a alguien así, hablar así, con esta voz, este tono y tal, es el tono muy madrileño, muy de Vallecas, Carabanchel. Cada barrio de Madrid tiene acentos distintos, pero Madrid-Madrid es Carabanchel, es Vallecas, ¿no? Esos son los barrios de Madrid-Madrid. Luego, bueno, hay otro Madrid-Madrid, ¿no? Que es el del norte, que es Chamberí y tal, que hablan de otra manera muy distinta. Barrios a la banca, tal. Pero bueno, en el fondo. Que si digo jepeto o cosas del estilo y no sabéis a qué me refiero, luego en los comentarios me lo decís. Mucha gente pregunta lo que significa Drugo, pero Drugo no es jerga madrileña, sino que Drugo es una palabra de la naranja mecánica, que mucha gente lo pregunta. Significa amigo, simplemente. Bueno, en el caso, volviendo al tema, esto fue una de las cosas que montamos. Otra de las cosas que montamos anoche y estuvimos probando, me gustó. Este mazo creo que tiene potencial, ¿vale? Si el metajuego se vuelve muy de criaturas, con este mazo como ganas 20, 30, 50 vidas por partida, pues a lo mejor ganas ganando vidas. O sea, y luego le pegas con liras o con compañeros de manada, Hany 2020, ¿no? Y le ganas. Bueno, otra cosa. Mazo de elfos. Probamos la perfecta arrogante y probamos la visionera élfica. El mazo de elfos mola. Se parece mucho a la elf ball que había el año pasado en estándar. Y como digo, en los próximos días jugaremos estos mazos, ¿de acuerdo? Os voy a ir trayendo al canal todos los días a ver mazo de historic y mazo de estándar. Voy a traer dos mazos por día. Bueno, casi todos los días, ¿no? Voy a traer vídeo de mañana, vídeo de tarde. Bueno, el caso es que estemos probando elfos. Es muy parecida a la elf ball del año pasado de estándar. Una baraja que no era buena, pero era graciosa porque si salía bien empezabas a llenar la mesa de miles de elfos que empezaban a crecer, a crecer, a crecer. Y de hecho hicimos ayer un ataque con 8 criaturas 15-15 o 20-20 con la elf ball. Mola mucho. El caso, yo creo que no es un buen mazo para historic, ¿vale? Este sí creo que tiene algo de potencial. Este creo que no, sinceramente. De momento, tal como están los elfos, ¿vale? O sea, hasta Hawaii han sacado un par de elfos muy buenos. Este es muy bueno en el mazo de elfos. Pero la vizionaria élfica es una de las mejores cartas que se ha editado jamás. Y diréis, ¿cómo va a ser esto una de las mejores cartas? Sí, porque tiene una gran cosa. Pues como, por ejemplo, el Febeltep. Las criaturas... Ha habido algunas poquitas en la historia de Magic, ¿vale? De este estilo. Por 2, un 1-1 que cuando el juego robas carta. Un hechizo cantrip siempre tiene potencial de ser bueno. Quizás me he excedido, ¿no? Al decir que es una de las mejores cartas de la historia de Magic. No, voy a corregir la frase absurda que he dicho. Es una carta muy jugada en la historia de Magic. Ojo, sin parecer buena. Vale, eso es mucho mejor, ¿no? Mola mucho. Esta carta no es solamente buena para elfos. Es buena para cualquier mazo. Cualquier mazo que quiera jugar cartas y robar y profundizar en la biblioteca, ¿vale? Que quiera jugar criaturas, tokens, permanentes, cosas de ese estilo, ¿vale? Esta carta es buena de verdad. Y este elfo... Este elfo no lo jugamos ayer, ¿vale? Es elfo, no lo metimos en el mazo de elfos. Pero Chaman de la Fauna es una supervivencia de los fuertes con patas. Supervivencia de los fuertes, si lo queréis buscarlo, ¿vale? La supervivencia de los fuertes es un encantamiento de... Saga de Urza. No, no es de saga. Es de legado de Urza, creo. Es de legado, legado de Urza. Vale, supervivencia de los fuertes, legado de Urza, un encantamiento. Ese sí que es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Pues esto es igual, solo que en forma de criatura. Por dos es un 2-2. Es más frágil porque es muy fácil matar a una criatura y no es tan fácil matar encantamientos. Ya montaremos mazos con Chaman de la Fauna, pero de momento no he montado ninguno. Así que, bueno, ya lo veremos. Es que todavía no he visto nada con ello, ¿no? Vale. ¿Qué otra cosa jugamos anoche que funciona bastante bien? Montamos una... O sea, que ya os digo, ir a echar un ojo al mazo. El vídeo de ayer, del directo de 4 horas. Hay un montón de partidas mogollón de mazos míos y un montón de mazos de los oponentes también que podéis ir echando un ojo. Además jugamos en rank todo el rato. Otra de las cartas tochas que salió, que ha salido en Historic Anthology, es la Emisaria del Árbol Ardiente. Por 2 son 2-2, ¿vale? Sin habilidades específicas, quiero decir en plan de dañar primero, ¿no? No, no. Su gran habilidad es que da 2 de mana cuando entra en juego. Este bicho es muy bueno. Este bicho sí que es un peligro, ¿veis? Esta os ha dicho, va, las cartas que han sacado no son buenas. Cuidado, esta sí. Esta es incluso hasta peligrosa. Esta incluso podría... No me estendería que algún día pudiese llegar a ser prohibida. Y al final creo que no acabé diciendo lo que iba a decir hace un rato, que es con lo que iba a empezar. Y si prohíben esta carta algún día, sería un poco chungo, un poco feote. ¿Por qué? Porque esta colección de que es con lo que he empezado hace un rato, es que cuando esté tan emocionado y tan nervioso se me va la cabeza. No es gratis, no salen sobres. Las cartas se pueden conseguir con comodines. Entonces yo aquí lo que os recomiendo es, si os interesa una carta específica para montar un mazo específico, pues bueno, os gastáis los 4 comodines. No hay míticas, por cierto. Entonces, lo más que hay son raras, ¿no? Entonces te gastas los comodines en la rara que tú desees, los comodines en las comodines en las frecuentes y ya está. Ahora bien, alguien como yo, creador de contenido. Yo necesito tener todas las cartas de Magic, porque tengo que montar cualquier mazo todos los días, ¿no? Entonces, si realmente quieres tener todo y quieres jugar histórica a top y quieres, no, yo quiero tenerlo, lo necesito. Lo venden en la tienda el pack de las 20 cartas, por 4 copias de cada una de ellas, por 3.400 gemas. Que son unos 15, 17 euros, ¿no? Entre 15 y 20 euros, dependiendo de la opción de compra de gemas que hagáis, ¿no? Entonces tenéis esa opción. Que queréis cartas específicas, no hay mucho problema. Son unos pocos comodines y las tenéis, ¿vale? Que queréis todas porque os mola mucho historia y que vais a jugar mogollón, pues... Pidéis el pack de 3.400 gemas y ya empieza a ser dinero. Ya tienes el pase de maestría, que son 3.400 gemas cada 3 meses. Ya tienes el Historic Anthology, que va a salir cada 3 meses, con otras 3.400 gemas. Ya no son 15-20 euros cada 3 meses, sino que esas son 30-40. Pongamos 35 para un valor medio. 35 euros cada 3 meses. Ya son más de 10 euros al mes. Ya es como una suscripción del WoW, ¿no? O algo por el estilo. Bueno, ¿qué decía? Pues volviendo al tema. Ya he hablado del tema del dinero y de cuánto cuesta esto. Pero vamos al tema... Por eso decía, si algún día prohíben esta carta, dices... Joder, te he pagado específicamente por esta carta y luego vas y me la prohíbes. No me vale que me des... Ahora, ¿de qué me sirve? Que me des 4 comodines infrecuentes, ¿no? Porque la carta es infrecuente. Y además, cuando prohíben... A ver, ¿nunca han prohibido una infrecuente en Magic Arena? Ahora que lo pienso. ¿No? Nunca. Nunca han prohibido infrecuentes o comunes. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Darme 4 comodines infrecuentes? Como mínimo, dame 4 comodines míticos. Que me he gastado las gemas en esto. Bueno, en el caso, volviendo al tema. Muy peligrosa esta carta. Esta carta realmente es buena. Y diréis, no lo parece, pero lo es. Estuvimos jugando una Gruul. De hecho, quizás el mejor mazo de otra noche que jugamos fue la Gruul. Una Gruul con Filo Asqua. Por fin lo he sabido decir en español. Siempre se me olvida. Ember Cliff en inglés. Filo Asqua en español. Con Emisar de Arbol Ardiente. Entonces, claro. Tiene segundos turnos muy fuertes, ¿vale? Haces primer turno, por ejemplo... Pelt Collector. Coleccionista de pieles, ¿vale? Primer turno, coleccionista de pieles. Segundo turno, Emisar de Arbol Ardiente. El Pelt Collector ya sube 2-2. Y como sacas 2 de mana, Trasgo de Zurtá, que es un 3-3. Y el Pelt Collector ya es un 3-3 en el segundo turno atacando, ¿vale? Y en el tercer turno tienes esas tres que tú eres. Tienes un 3-3, un 2-2, que es la propia Emisar de Arbol Ardiente. Y el Trasgo de Zurtá. Y a lo mejor metes un Rompechizos Gruul con Prisa en el tercer turno. Y dices, ¡guau! ¡guau! O una Ember Cliff, un Filo Asqua en ese tercer turno, ¿vale? Porque tienes tres que tú eres atacando y Filo Asqua. O sea, hicimos algunas jugadas muy, muy bestias. Una de las mejores que han sacado, ¿no? Luego en el color rojo, estuvimos jugando rojo. Y jugamos rojo... Color rojo tienes... Color rojo han sacado tres cartas muy interesantes, muy, muy interesantes. No jugué el mazo de Trasgos, pero tened por seguro que voy a... Va a haber Trasgos, va a haber muchos Trasgos. Porque se pueden montar diferentes versiones de Trasgos, cada una diferente y cada una con sus peculiaridades. Y la Matrona Trasgo, a ver, la Matrona Trasgo es otra carta de esas que, como dije antes, una de las mejores cartas de la historia. No, no. Y está igual, tampoco es que sea una de las mejores cartas de la historia. Pero cuando se inventó el mazo de los Trasgos, porque no hubo... Bueno, siempre... Mentira, mentira. Siempre ha habido un mazo de Trasgos. Pero cuando resurgió de sus cenizas, ¿en qué año fue? Pues fue en la época de... En verdad, época de embestida, legiones y azote, porque sacaron un montón de Trasgos en esa época. Año 2002, ¿puede ser embestida? Bloque de embestida, 2002, 2003, ¿puede ser ese bloque? Sí. Sacaron un montón de Trasgos. Y había ya algunos Trasgos por ahí, antiguos, prulando, en Invasión, este en concreto, estaba en séptima edición, si no recuerdo mal, y en Portal, colecciones antiguas. Bueno, el caso es que la gente empezó a juntar Trasgos antiguos con los que habían salido en embestida y explotó, explotó brutalmente el mazo de Trasgos, hasta el punto de que, bueno, o sea, fue una locura. En aquella época había un formato que se llamaba Extendido, que era como el actual Modern. Bueno, lo rompieron todo en Standard, lo rompieron todo en Extendido, incluso en Tipo 1, que es Vintage, se vieron, esa fue una locura, y fue en parte, una de las piezas fue Matrona Trasgos, ¿vale? Pues bueno, jugaremos mazo de Trasgos, ayer no lo probé, pero mucho potencial. Sí jugamos contra uno de ellos, creo que le ganamos, pero creo que fue suerte, o nos ganó él y fue suerte, pero no fue una victoria nítida, ¿vale? Estuvo muy golada, yo creo que fue cuando jugué este mazo, el mazo de ganar vidas, claro, es un pelín un poco raro, ¿no? Bueno, esto es lo que sí jugamos ayer, fue el Demonio del Horno, y sí, sí pegamos un golpe de 12 o de 15 con el Demonio del Horno. Lo que pasa es que el Demonio del Horno lo puedes jugar en una monorroja al uso tradicional, sencillamente agro, de chispas y criaturas normal, ¿vale? No la probamos esa versión, la probaré. Lo podéis meter en una versión orientada a jugar más hechizos, tampoco la jugué ayer, con hechizos cantrip, hechizos de estos que cuestan uno rojo, robas carta y dan a arrollar. Por ejemplo, por un mana rojo, da a arrollar y robas carta. Hechizos de ese estilo, roba cartas, cantrip, ¿no? Y a ganar con Demonio del Horno, con Vaporar a la Fuga y cosas del estilo, ¿no? Y luego existe una tercera opción que es así jugué ayer, que yo pensaba, bueno, yo pensaba, no, yo inventé el mazo, o sea, es decir, no me explico, me inventé el mazo, mejor dicho. Dije, mira, onda, si quieres meter Demonio del Horno con hechizos de robar, pues ya, ¿por qué no metes también el Fénix? El Fénix Arco Brillante, el Arclight Fénix. Y entonces, claro, dije, ah, claro, pues ya si metes todo este tipo de cosas, pues monté una mono roja de Fénix. Mono roja de Fénix con Demonio del Horno, que fue la que sí jugamos y fue con la que pegamos de 12 o de 15 con un Demonio del Horno de estos. Además de muchas jugadas de devolver dos o tres Fénix del cementerio al juego, mola muchísimo. La verdad es que el mazo mono roja de Fénix me gustó mucho, me pareció súper divertido. Y a ver, no lo he inventado yo porque ya había oído hablar de alguna versión mono roja de Fénix en Modern, en Standard se intentó el año pasado. Y en cuanto lo vi, se me ocurrió y dije, ah, bueno, lo voy a montar. Y ya por ahí en el chat, J. Moreno, muchas gracias, que siempre está en todos los directos. Él también dijo, ah, se me ha ocurrido una mono roja de Fénix. Y dije yo, ah, mira, pues yo también he pensado en una y tengo listado y lo jugamos y tal, ¿no? Así que, ojo, el Demonio del Horno no es una carta rota, pero puede encajar en diferentes arquetipos dentro de mono rojo. O no necesariamente mono rojo, puede ir en Iced, rojo azul. Pero vamos, puede encajar en diferentes arquetipos dentro de mazos agresivos con rojo. Y no está roto, pero es muy bueno y te hace pensar, ¿no? Y eso mola muchísimo lo que estaba diciendo al principio del vídeo. Y otra carta que no probamos, pero que también te hace pensar mucho, es el segundo rito de Hidek, Hidetsugu, Hidetsugu. Vale, el segundo rito de Hidetsugu es una carta súper meme para un meme de, ya lo traeremos, ¿vale? Ayer no me acordé de ella y no monté un mazo con ella. Pero vamos, cualquier mono roja puede permitirse llevar cuatro copias de esto y intentar dejar en diez de vida al oponente, ¿no? He visto por ahí algunos listados muy curiosos con esto. Vale, ¿qué más? Intentamos montar un mazo Affinity. Un mazo Affinity, bueno, pues ya sabéis, mono azul con cartas de artefacto, con Sai, con Enry. Pero no me gustó mucho, no me pareció, bueno, es muy sensible a efectos tipo Ira de Dios. Y en el formato hay Esper de Control, o sea, hay iras de Kaya y hay otras iras en el formato. De hecho hay un montón de iras, hay hasta Naufragio Consumado, ¿vale? O sea, hay cartas muy buenas contra mazos de criaturas. Y el mazo este de artefactos, el mazo Affinity con Orintopteros, Sai, Enry, me pareció muy, digamos, muy débil ante ese tipo de estrategias de control, ¿vale? Contra estrategias de anticriaturas. Entonces, bueno, lo estuvimos probando y no funcionó mucho, pero vamos, lo intentamos. Así que el Orintoptero, una carta muy graciosa, que parece muy mala. Un 0-2 por 0, ¿para qué sirve esto? Pues no sirve para nada, ¿no? Sí, sirve, sirve porque es un artefacto y cuenta, da sinergias a otros artefactos, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Qué más os tengo que contar de esto? Que estuviésemos probando, jugando, lo que sea. Probamos un mazo con búsqueda del tesoro, que llevaba 54 tierras, dos Jays de los nuevos de la Guerra de la Chispa, y cuatro búsquedas del tesoro. Intentábamos ganar de esa manera, no funcionó nada bien, pero lo intentamos. Solamente una primera prueba. Búsqueda del tesoro es una carta con mucho potencial para, yo que sé, a mazos que quieran obtener ventaja de cartas y tengan la opción de manipular bibliotecas. Si te puedes ordenar el top de la biblioteca, puedes dejar 5 o 6 tierras. Por ejemplo, huele a mazos de Cañón de los Muertos, mazos de muchas tierras, que llevan muchísimas tierras. Entonces es muy fácil que tiras una búsqueda del tesoro y te robes 4 o 5 cartas seguidas, ¿vale? Porque llevas 20 o 30 tierras. Bueno, 20 no, llevas 30 tierras. Pero no funcionó, no funcionó. Tengo una mononegra de control, bueno, de control midrange, ¿vale? Que no la jugamos ayer, pero la tengo ya preparada, traeremos algún día. Que aprovecha estas 3 cartas negras. Ninguna está rota, pero son interesantes. ¿Alina Pirexiana? Muy interesante. Muy buena carta. Espectro hipnótico. Espectro hipnótico, sobre todo por el cariño que le tenemos a la carta. Ya la podrían haber sacado con el dibujo antiguo, ¿no? O sea, es decir, han elegido cartas históricas, han elegido las 20 que han querido. Podrían haber elegido la versión no de M10, la de Magic 2010. ¡Ay! Se me olvidó de quitar las notificaciones. Pues muchas gracias, Osuro, por suscribirte al canal. Voy a quitar las notificaciones, que se me había olvidado. Lo siento. ¡Qué susto! Bueno, como digo, ya que estaban, joder, ya que podían poner cualquiera de las versiones de Espectro hipnótico que han sido editadas en la historia de Magic. Alpha, Beta, Revised, Unlimited. En cuarta estaba, ¿puede ser? En quinta yo creo que ya no. En M10 lo reeditaron. Hay alguna versión por ahí de Friday Night Magic, ¿vale? Una versión promocional, quiero decir. Y sacan la más fea de todas, la de M10. ¡Joder, qué pena, ¿no? Vale, y luego zarcillos de corrupción, que en las mononegras, esto contra mazos agresivos es Venga, pues el cuarto turno, te mato tu mejor criatura y encima gano cuatro vidas. Duele muchísimo, sobre todo contra monorrojos y cosas del estilo. O contra cualquier mazo agresivo, ya digo, muy bueno. Entonces, este mazo ya lo traeremos. Y luego, otro que probamos también, mazo de zombies. Han sacado, han reeditado a Saltacriptas, que es un zombie, uno de los mejores zombies de la historia. Lo estuvimos probando y no me dio malas sensaciones el mazo de zombies. Lo que pasa es que, lo mismo, le pasa lo mismo que a los elfos, o lo mismo que le pasa a la Affinity, que os decía antes. Que son muy sensibles a un metajuego con iras de Dios. Y hay iras de Dios, hay expert de control. El expert de control lleva mucho removal. Además de mucho removal, lleva también las iras, las iras de Kaya. Y entonces, claro, el mazo está gracioso. Si juegas contra otro mazo de criaturas, vas a llenar la mesa de bichos gigantes. Y va a molar, pero es realmente un metajuego duro. Luego, al final del vídeo, además voy a hacer una opinión de cómo está el metajuego, de qué opino y demás cositas. Así que, de momento estoy hablando un poco de los mazos, pero el vídeo va a ser de más cosas. ¿Alguna cosa más así comentar? Sisay no la probamos, Capitana Sisay no creo que sea buena, es muy lenta. Por 4 es un 2-2. Y ya en el quinto turno ya la giras y robas tu primera carta, ¿no? Digamos, obtienes tu primera legendaria. Es cierto que es legendaria lo que busca, pero se queda ahí. Reactor de acero oscuro es para los memedeks. No lo probamos, si he visto algún listado, no creo que vaya a ser esto bueno, de momento, ¿vale? Ni nunca. Pero bueno, ahí está, para que alguien lo intente. Piedra mental, vamos a verla en mazos, ¿vale? Seguramente haya una Esper Stacks, ¿vale? Ya he visto mazos de Kettys, de combo de Kettys también. Hay algunos mazos que a lo mejor quieren utilizar piedra mental. Esta carta es buena, es bastante buena. Es de viento ligero, el librito abierto es de viento ligero. Es la época en la que yo empecé a jugar a Magic. Yo creo que empecé en Visions, que fue justo la anterior viento ligero. Obviamente ligero, tengo un poco borroso esa época, porque cuando tú entras a jugar a Magic, vas a la tienda y eres un chaval joven, muy joven. Bueno, es que no era tan joven. Pero el caso es que era un poco monger y no me he entrado de las cosas. Y yo qué sé, pero me acuerdo del librito abierto. Eso es lo que quiero decir. Y justo yo en mi primer mazo tenía piedra mental, entonces le tengo un cariño especial a esta carta, ¿no? ¿Qué más que no haya comentado? De la línea de arriba, vale. Caballero de Kings... Ahí va, de Kingsvale. Las criaturas caballero que controlas tienen la habilidad de dañar dos veces. Vale, de momento no he sacado a Kid Kings, pero este bicho podría jugarse en un mazo de Kid Kings en su día, ya os aviso. Hubo un mazo de Kid Kings y no se jugaba a este bicho, porque había cosas mejores que él. Y en un mazo de caballeros, lo veo que esté un poco alto. Tengo preparado un mazo de caballeros que va a romper el formato. No sé si lo he inventado yo o no. O sea, yo me lo he inventado. No sé si luego alguien lo va a sacar también. Es muy obvio, ¿vale? Es muy obvio el mazo de caballeros que estoy montando y seguro que a muchos eso se ha ocurrido. Pero como lo he montado yo, me está funcionando súper bien. A lo mejor es tan obvio que todo el mundo lo va a sacar igual que lo estoy sacando yo. Lo estoy probando cuando tenga pulido. De momento lo estoy arrancando con él y estoy ganando todas. Pero todas, todas, pero con palizas. Dices, pero ¿cómo puede ser que esto en el cuarto turno meta de 20? Pero en todas las partidas de 20, en cuarto turno, ¡pum! Claro, es sensible a las iras de Dios, a las iras de Kaya, a los efectos ir a Dios. Pero no mucho, no mucho. Y eso dices, eso da que pensar. ¿Cómo que no mucho? No mucho. Ya lo veréis cuando lo lance. Ya digo, yo creo que esto no se va a jugar ni en el mazo de caballeros ni en el mazo de Kidkins. Porque sí, va a dañar dos veces a tu criatura, pero por cuatro es un dos, dos, miserable, ¿no? No es legendario, pero no. Por ejemplo, en el mazo de caballeros yo no lo llevo y no lo he visto jugar. Pero vamos, ya veremos, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Melodía distante, esta carta no la veo jugable. No la veo jugable, no la veo buena. Es que hay tantos robacartas buenos que, ¿para qué vas a complicarte la vida con este? O, sencillamente, un Plainswalker, un Plainswalker, una ventaja de cartas y es muy difícil de lidiar con él, ¿no? Y estas son un poco las 20 cartas, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahora, vamos a los mazos. Vamos a los mazos, filtramos por histórico y os voy a mostrar un poco lo que tenía montado, ¿vale? White Winnie. White Winnie creo que es uno de los mazos a tener en cuenta en este formato. Tened en cuenta que hay efectoria de dios, pero White Winnie sí que se puede proteger porque lleva 2, 3, 4 copias de formación inquebrantable, que da indestructible. Es un mazo que llena la mesa de criaturas peligrosas muy rápidamente y grandes, pueden hacerse grandes. Precisamente lo tenéis en la imagen, lo que se han mirado. Ojo, de los Goblins ya os he dicho. Estos son los mazos que tengo preparados para jugar, o ya los he jugado en el directo de ayer o los voy a ir jugando estos días. De Goblins hay tres versiones, ¿vale? Tres versiones que me llaman mucho la atención. Hay una versión Rakdos, que ya la veis ahí en la imagen, con comandar la Horda del Terror, que he dicho, ojo, ya se jugó así. Ya se jugó así. Goblins, cuando la historia que os comenté al principio del vídeo, hace muchos años, en extendido, se jugaba... Había una versión que se jugaba con... A ver si lo digo. Bueno, se jugaba con negro, era mono roja, con un esplaza negro, para llevar... Hay un hechizo negro antiguo de... No me acuerdo de qué colección, del bloque de Saga de Urza, creo recordar, que sacrificabas todas las criaturas que hay en juego y devolvías todas las de cementerio al juego. Lo tenéis, ¿verdad? Vosotros si os acordáis. Bueno, pues esto es parecido, ¿no? Esto es algo parecido. Entonces, ya se jugó en su día y hay una versión que he visto por ahí. Esta no me la he inventado, ya no se me ocurrió, pero la he visto por ahí y dijo, trae para acá, dame esos goblins. Luego tenemos goblins mono red. Yo imagino que va a ser muy superior la versión con negro a la versión con rojo, porque la versión con rojo es más plana. Y la versión con negro tienes esa forma de ganar a las iras de Dios, lo de siempre. Pensad, en este... en todos los formatos, en general en todos los formatos, pero en este en particular. Si vais con un mazo agro, tenéis que tener un plan para ganar a ira de calla. O sea, así de sencillo. No puedes presentarte a jugar rankeado o a un torneo de Historic si no tienes un plan para ganar a iras de calla. La gente dice, ay, pero es que yo en cuanto veo tal mazo ya concedo directamente y tal. No penséis de esa manera. Pensad que siempre tú tienes una opción de ganarles, ¿no? Y por ejemplo, con la Winnie, pues con formación inquebrantable. Con la Rack 2 Goblins, pues con el comandar la Horda del Terror, que devuelve todas las criaturas del cementerio al juego. Bueno, Red Goblins no tiene ese plan, ¿veis? Por eso la veo un poquito más endeble. Pero a cambio tiene un poquito más de estabilidad de mana y lleva más criaturas. Entonces, a lo mejor la compensa un poquito con eso. Esta Dimir de Control no la he probado. No tengo mucha esperanza, pero quería verla un poquito, así que ya la veremos. ¡Ojo! Vale, aquí ya voy a empezar a hablar de mi opinión sobre Historic. Mi opinión sobre Historic es que es el mejor formato de Magic Arena. Mucho mejor que Standard. ¿Por qué? Primero, por la variedad de mazos que nos vamos a encontrar, que es amplísima, ¿vale? Tienes muchísimos mazos que puedes montar. Segundo, es muy barato. Cosa que no le pasa a Standard. Me lo estoy diciendo todo el rato en los comentarios, en las redes sociales. ¿Qué está pasando en Standard? Que todos los mazos llevan 40 o 50 raras y míticas. Todos. O sea, es decir, no hay mazos que digas, ah, lleva 4 raras. 4 raras, te lo puedes montar fácilmente. No, 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 todos son en plan de 40 o 50, ¿vale? O sea, ninguno, ninguno, ninguno baja de 20 raras o míticas. Ninguno, ninguno. En cambio, en Historic tienes mazos que llevan 4 raras, que es, por ejemplo, la Monoblutempo. De hecho, una de esas raras te la regalan con los mazos preconceptivos que te regalan cuando haces la cuenta nueva, ¿no? O sea, es decir, es un mazo que te va a costar 3 comodines raros y lo tienes... Bueno, y las comunidades sin frecuentes tienes que conseguirla, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Todo el mundo tiene comodines de comunidades sin frecuentes de sobra. Vamos a ver cuántas tengo yo. Tengo 5... Tengo... Y yo los comodines me los gasto siempre. Al principio de cada nueva colección me consigo lo primero todas las comunidades sin frecuentes de esa colección. Me gasto todos los comodines que tengo en la nueva colección. O sea, que ahora sí tengo ya otra vez 50 comunes y 45 infrecuentes. Bueno, pues como decía, Historic es barato porque tienes mazos como la Monoblutempo, que lleva 4 raras, ¿vale? O sea, a ver, puedes meterle más raras. He visto alguna versión que lleva alguna rara más y tal. Pero algo que te la puedes montar con 4 raras. Luego también tienes las monorrojas, ¿vale? Las monorrojas llevan también muy, muy, muy poquitas raras, ¿no? La White Bunny tampoco es una locura entre míticas y raras. A ver si vas a llevar las historias de Benaria que son míticas, los Loxodones que son raros... Pero realmente te la puedes montar con muy poquitas raras. Es decir... O los Goblins, ¿vale? O sea, es decir, hay un montón de mazos. Un montón de mazos en Historic que te puedes montar y que apenas llevan raras o míticas. Una Mono Verde Stumpy, una Mono Negra Agresiva de Historic. O sea, ojo, ¿vale? Sobre todo Monocolores. Claro, en cuanto pasas a Bicolor, ya cuando pasas a 2... La Midimir de Control es muy barata. En cuanto pasas a 2 colores, ya llevas tierras dobles que suelen ser raras, ¿no? Eso es un pequeño problemilla. Pero si lleváis ya un tiempo jugando en Magic Arena, esas tierras a lo mejor ya las tenéis de la anterior estándar o las conseguís ahora para vuestro mazo de estándar y también para el mazo de Historic. Además consigues ya sinergias, ¿no? Dices, vale, me pillo estas cartas, me gasto los comodines, pero tengo dos mazos. Entonces tengo el de Historic y tengo el de estándar, ¿no? Entonces puedes decir, vale, me monto la Mono Roja de estándar y la de Historic. Pues mira, he sacado partido. Me monto la Grul de estándar y la de Historic. Comparten muchas cartas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna otra sí que sea muy barata? Las Balajas de Fénix no son caras. Los Fénix son míticos, pero aparte de eso el mazo casi no lleva raras. Ninguna mítica más, creo, ¿no? Recordar. Los vampiros se llevan bastante raras, ya hablaremos de ello. Vale, entonces, vale, he hablado de la Rack 2 Goblins, de la Mono Roja Goblins y luego hay una Grul Goblins que lleva, de hecho, no sé por qué no lo tengo puesto, lleva el Grunguli. Lo voy a poner aquí en la imagen del mazo. Ahí está, ya tenemos el Grunguli puesto. Guardar y salir. Que es, yo creo, lo más característico de ese mazo. No he puesto todavía bien las imágenes, ¿vale? De las cartas, de los mazos. Pero tienes, ya me lo ha cambiado el orden. Al haber modificado, ha avanzado tres puestos, ¿vale? Estaba aquí, en la Grul de Goblins, y al haberla modificado, no se pone la primera. Se pone la al azar en medio. Ha ganado tres puestos, uno, dos y tres. Vale, continúo. Monoblack Midrange. Esta es la Monoblack que os decía, con aspectos hipnóticos, con alienas pirexanas. La tengo que probar. Seguro que no es buena, pero al menos te va a traer buenos recuerdos, ¿no? La Monorred Spells. Esta es la que lleva el demonio este, el demonio que crece más 3, más 0 cada vez que lanzas un hechizo instantáneo con Juro. Pues bueno, una Monorred de hechizos. Esta otra Monorred de aquí abajo es una Monorred al uso. Una Monorred de hechispas y criaturas. Monorred agro, como la del estándar del año anterior, añadiendo alguna carta del Trono del Drain. Grul con... ya lo he comentado hace un rato. La Grul con... y aún me quedan más cosas de opinión de historia y que voy a decir al final, ¿vale? La Grul con Filoascua, ¿vale? En Bercliff. Es la que probé y es la que mejor resultado me dio. La Monorred Fénix, que ya la he comentado. Que es la que lleva el demonio este, que crece más 3, más 0. La Estendanguini. Creo que ya la comenté antes. Sí, la comenté con lo de Los Ángeles y eso. De ganar vidas. Aquí está. Bueno, ya me hubiese visto el plumero. Mi mazo de caballeros, Tocho, lo empecé montando mono blanco. Y dije, ah, le faltan cosas. Le metí el rojo y dije, mmm, sí, Estendanguini. Le metí negro y ya el mazo va, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y además con un banquillo muy potente. Vale, ya lo veréis. Cuando esté preparado, cuando lo tenga ya bien pulido y vea que es bueno de verdad, os lo traeré. ¿Vale? Vale, pues mazo que no he jugado todavía, pero este sí me da muy buena espina. Una Rack 2 midrange, agrocontrol, con buenos planeswalkers en el tope alto de la curva. Y con muy buenos hechizos de calidad en los primeros turnos. Tengo probado, me da muy buena sensación. La de zombies que os dije antes, no es buena la mononegra de zombies. Pero al meterle rojo, el mazo se vuelve mucho más agresivo y más rápido. ¿De acuerdo? Me sigue pareciendo un poco frágil, sobre todo ante efectos ira de dios. Pero gana velocidad, lo cual le mejora bastante. Este mazo Rack 2 de zombies ya lo traigo al canal. El mazo de zombies mononegro lo he borrado incluso. Porque es que, ¿sabéis que hay tope de 75 mazos en Magic Arena? No puedes tener más de 75 mazos. Y claro, si hay 12 formatos, tienes Historic, tienes Brawl, tienes Singleton, tienes Pauper, tienes Artisan, tienes Standard. Y alguno más que me dejo, seguro. Y yo, que tengo que tener todos los mazos para jugar constantemente de todo. Yo es que no tengo 75 mazos. Yo si pudiese, tendría 200 mazos. Pues no me deja tenerlos. Así que estoy borrando mazos que no juego o que juego poco y los guardo en Ether Hub. Ya sabéis, en el enlace en la descripción. Bueno, pues la Rack 2 de zombies ya la jugaremos, ¿vale? La mononegro de zombies la he borrado porque creo que es un poquito mala. Otra historia. No hay lista de prohibidas en Historic. Puedes jugar lo que quieras. A ver si sacan una lista de prohibidas porque yo creo que tendrían que haber prohibido Oko de primeras, ¿vale? O Ketis o el Mox de Ámbar o yo qué sé. O el Nexo del Destino, sin ir más lejos. Hay muchas cartas que son potencialmente prohibidas, prohibibles. Pero bueno, de momento no han prohibido nada. Así que podéis jugar el mazo Simic de Oko, que estábamos jugando en Standard hasta hace unos días que prohibieron a Oko en Standard. Pues lo podéis jugar en Historic. Ah, y me han prohibido a Oko. Pues no pasa nada. Te han devuelto 4 comodines míticos y encima puedes jugarlo en Historic. Y el mazo es buenísimo, ¿vale? O sea, el mazo es igual de bueno que en Standard. Pensad que Historic ahora mismo, con 10 colecciones que tiene Historic, más el de Historic Anthology, 11 colecciones, podríamos decir. Es un Standard plus, es un Standard un poquito más grande, con una colección más, con el Trono del Dream, que el Standard del año pasado. O sea, que el mazo es muy poderoso en este Historic, ¿vale? Muy bueno, ¿vale? Lo podéis montar y lo vais a probar, ¿vale? Ya lo jugué anoche. Dudo que lo vaya a jugar más. No me gusta mucho el rollo de Oko. Me parece muy injusto. Luego hablaremos del tema de la justicia en Historic. Porque tengo que deciros un par de cosillas sobre ello. Simic Nexus es tal cual la baraja de nexo del destino del año pasado que tuvieron que prohibir el nexo del destino en Best of One, en Magic Arena. Pero nunca llegaron a prohibir el nexo del destino, si no me equivoco, ¿no? En el mejor de tres. O si lo llegaron a prohibir. No recuerdo. No recuerdo si al final llegaron a prohibir o no. El caso es que no está prohibido en Historic. Se puede jugar. Lo digo, no me acuerdo porque como siempre ya sabéis que juego Magic Arena, Best of One, para mí estaba prohibido. Y nunca juego Best of Three. Entonces no recuerdo si lo he ganado a prohibir en estándar o no oficialmente. Bueno, el caso es que la baraja de nexo del destino es una muy buena elección. Vais a ganar partidas así fácil. El mazo no es demasiado difícil de jugar. Y si tenéis las cartas, pues a por él, ¿vale? Vampiros no la he probado, pero me da la sensación de que no va a ser muy buena. La sensación de que va a ser muy frágil ante efectos ira de Dios. Y lo que digo, si no tienes un plan contra iras de Dios, porque es que no es solamente iras de Dios, es que es ira de Dios más todo el estándar del año pasado, ¿entendéis? O sea, más el estándar de este, más Anthologies. Entonces yo creo que van a estar un poquito flojos, al igual que un mazo que no tengo aquí montado, pero que tengo que montar, que es el de Dinosaurios. Creo que Vampiros va a ser mejor que Dinosaurios en este formato histórico, pero ninguna de las dos creo que vaya a dominar. O a lo mejor me equivoco y luego sí son buenas, pero creo que les va a faltar algo, ¿vale? Van a ser un poquito lentas para este formato. Si el formato se vuelve muy competitivo, no creo que vayan a estar ahí arriba. Mazo de pluma, lógicamente. El mazo de pluma está olvidado, desde que salió Oko hemos olvidado bastante el mazo de pluma, pero es un mazo muy jugable, es un mazo muy bueno. Y no lo he probado, pero lo probaré. Yo creo que va a ser un Tier 2, pero hay que probarlo, ¿vale? El mazo dominante de control, que está jugándose muchísimo, es per de control. Ya sea, a ver, llevo aquí el campanero este de la Basílica, la campanera de la Basílica, pero no es la carta que yo crea clave, ¿no? En este mazo. Hay dos versiones, la versión con Errolina del Distrito 1, que lleva más criaturas, lleva a lo mejor 8 criaturas, o la versión de control puro que no lleva criaturas, ninguna. ¿Vale? Con los Teferis, los Teferis de coste 3, los Teferis de coste 5, pues el mazo de control de Esper, que ya conocemos del año pasado. Es el mazo que está jugándose de control ahora mismo, es el mazo que domina, digamos, más bien. Pero hay poco que decir de momento, ahora solo hablaré sobre ese tema, ¿vale? El Cañón de los Muertos no está prohibido, así que yo ya me he montado una Golos de Cañón de los Muertos. No sé por qué llevo... Sí, llevo portales, pero vamos, es un mazo de Cañón... Creo que es de Cañón de los Muertos, dejadme que lo compruebe. Porque como algunos mazos... O sea, aquí está Cañón de los Muertos, ¿vale? O sea, el mazo de Golos y Cañón de los Muertos, que es posible que lo acaben prohibiendo, igual que lo prohibieron en estándar. Es decir, las cartas que están prohibidas ahora en estándar, sobre todo fundamentalmente, OCO. OCO, había una vez... De hecho, había una vez... Tiene que estar prohibido en Historic, es demasiado bueno. OCO, había una vez. Y Cañón de los Muertos tienen que prohibirlos, tienen que prohibirlos en estándar. O sea, en Historic, ¿vale? Pues son cartas que son muy fuertes en estándar, y lógicamente, pues Historic es poco más que estándar, ¿no? Pues, bueno, a lo mejor no. A lo mejor luego no son tan buenos y el metajuego está equilibrado, pero ya lo veremos, ¿no? Ketis Combo no lo he probado todavía, pero lógicamente es el mejor mazo del estándar anterior. A ver, supongo que será bueno en Historic, ya lo probaremos. El mazo de Fénix, ya os he dicho, yo creo que tienen que ser buenos los Fénix en Historic. Y por último, los mazos de Escape Shift, ¿vale? Hay dos mazos de Cañón de los Muertos. Puedes ir por el lado de Golos, ¿vale? O por el lado de Escape Shift, o incluso una mezcla de ambos. Si te metes cuatro Escape Shift aquí, o te metes cuatro Golos aquí, ¿vale? Es otro mazo de Cañón de los Muertos. Este sí que es peligroso. Yo lo veo más peligroso porque el combo es más bruto, con cambio de paisaje. Ayer jugamos contra una, pero la verdad es que tuvo muy mala suerte. No le salió el combo de paisaje en ninguna de las partidas y simplemente le ganamos por velocidad. En cambio, si llega... Junta siete tierras muy rápido, hace cambio de paisaje y ya te ha puesto 14 tokens. Bueno, pues esos son un poco los mazos que yo tengo pensados. Alguno que no tengo aquí puesto, también os... A ver, espérate, espérate. Hay que filtrar por Historic. Alguno que no tengo aquí puesto, también os lo he mencionado, que creo que puede ser jugable y tal. Y ahora vamos al tema de las Rankeds en Historic. Si vais aquí, en modo jugar, si pincháis en jugar y elegís un mazo de Historic, no te deja filtrar aquí, por cierto. Ups. Aquí arriba no te deja filtrar por Historic, ¿vale? Te deja filtrar estándar o todos. Es como no filtrar nada, ¿vale? Te falta aquí una pestañita que ponga Historic, Brawl, yo que sé, lo que sea, ¿vale? Si tú entras, pinchas en un mazo Historic, ¿vale? Te va a enfrentar a gente que también le haya dado a jugar con un mazo Historic, ¿vale? Esto es un poco el formato comodín. Es formato no rankeado, no es para el ranking. Y bueno, y eso. También puedes jugar con tus amigos, ¿vale? Si pinchas aquí, desafío directo, tú tienes aquí tu código, ping, lo seleccionas, se lo pasas a tu amigo, tu amigo lo pone aquí, tú lo pones aquí, le das a jugar, seleccionas el mazo y jugáis. Si eliges un mazo histórico, jugas con Historic. Si elegís... Uy, ¿dónde voy? Si elegís un mazo de Brawl, pues Brawl. Si elegís un mazo estándar, pues estándar, ¿vale? Luego, tenemos Historic. Puedes jugar aquí, puedes jugar en desafío directo con tus amigos, o puedes jugar en partida contra bot. Creo que si eliges un mazo Historic, aunque aquí no estoy seguro del todo, de todas maneras nadie juega esto, porque es contra Sparky, y Sparky es muy malo. Y el único rankeado que hay de Historic, lo cual yo he criticado bastante, me parece mal, Historic tradicional clasificatorio. ¿Qué quiere decir tradicional? Tradicional quiere decir Best of Three. O sea, no puedes jugar rankeado Best of One. Solamente Best of Three, al mejor de tres con banquillo. Que está bien, es más profesional, es más serio, ¿vale? Es cierto, es mejor jugar Best of Three. Hace mejor al juego. ¿Por qué? Porque al mejor de una partida, si solo es una partida, puedes tener mala suerte, y has perdido solamente por mala suerte. En cambio, ya tres partidas, pues tienes más oportunidades, ¿vale? Que tienes más suerte en la primera, no vas a tener mala suerte en todas. Se compensa esa varianza, ¿no? Esa varianza negativa, esa mala suerte, que es decir, se compensa si es al mejor de tres. El tenis no se juega al mejor de un set, se juega al mejor de tres sets, o de cinco incluso, ¿no? Y todos los deportes se juegan con varios intentos, entendedme, ¿no? Ya sé que hay muchos deportes que no tienen intentos, pero se juegan largos, a un tiempo determinado largo, fútbol, 90 minutos, ciclismo, 200 kilómetros, yo qué sé, ¿entendéis lo que quiero decir? Tenis, tres sets, cinco sets. Entonces, todos los deportes, todos los juegos, se juegan a varios intentos, varias partidas, para evitar, para eliminar ese factor azar, ese factor suerte. Sin embargo, Best of One es el mejor formato para un creador de contenido, porque yo no estoy aquí intentando demostraros que soy bueno, no, no es mi objetivo. Mi objetivo es que lo seáis vosotros. Entonces, a mí me viene muchísimo mejor Best of One. ¿Por qué? Porque puedo jugar más partidas en menos tiempo, por tanto, veis más partidas, veis más arquetipos, veis más mazos distintos, y mi contenido, estos 20 minutos, media hora, una hora, que veis de mis vídeos diarios, lo vais a poder aprovechar muchísimo más. Entonces, para crear contenido, me vendría genial que hubiese un historic clasificatorio Best of One de una sola partida, porque podría echarme unas partidas con mi mazo de Knights, 3-4 partidas contra 3-4 mazos distintos, y habéis visto mucha más variedad, lo hace todo más dinámico, más rápido. En cambio, las partidas de banquilleo al final se convierten en que has perdido media hora en jugarte una partida, una ronda, ¿vale? de tres partidas. Y es un poco triste. Vale, bueno, vamos al tema final del vídeo, al final me he extendido muchísimo, pero porque ya sabéis, tengo muchísimo hype con esto, tengo muchísimas ganas con un historic, creo que es el mejor formato de Magic Knight, ya lo he dicho antes, es barato, es variado, es divertido, y ojo, es, y ahí viene la cuarta cosa que iba a decir, es casual. O sea, es decir, de momento, de momento, claro, de momento, no, de momento, va a seguir siendo así. He estado investigando, he estado buscando por todas partes, he estado buscando en Twitter, en páginas web como Etherhub, o en MTG Golfis, MTG Golfis y Etherhub siempre tienen una sección para todos los formatos, ¿vale? Hay Singleton, Pauper, Modern, Vintage, Legacy, tú puedes encontrar mazos de cualquier formato, no hay sección de historic, todavía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que historic no lo consideran importante, y lo consideran como algo totalmente secundario, ¿no? Y ni siquiera se han molestado en hacer una sección de historic, también porque, claro, no tenían mazos, bueno, pero sí los tienen, porque es que ya hay mogollón de mazos por ahí por la red de historic, pero oficialmente las webs importantes de mazos no han sacado una pestaña específica para historic, y eso quiere decir que está como en algo secundario, ¿no? Vale, eso es bueno, porque de momento el formato está casualizado, y ahora os diré porque es muy bueno que esté casualizado el formato. Lo segundo, en Twitter he estado investigando, ahí, indagando, viendo miles de posts en Twitter, y no he encontrado ni un solo pro, ni uno, ni uno que haya posteado su mazo histórico, mirad, este es el mazo histórico en el que estoy rankeando y ganando todas, nadie, y eso es raro, ¿vale? Porque están constantemente posteando, colocando mazos de estándar, siempre, mira, he hecho mítico con este mazo estándar, acabo de ganar 20 partidas con este mazo estándar, estoy rankeando a tope con este mazo estándar, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿no? O he ganado este torneo con este mazo estándar, y no hay nada de historic. Cuando salió la prohibición de Oco, esa misma tarde, ya los pros habían propuesto 10, 12, 15, 20 mazos distintos para el nuevo estándar, ¿no? En cambio con historic no han hecho nada, o sea, los pros pasan de historic, ¿vale? Y ayer, anoche, estuvimos rankeando en historic y casi todo el rato, tanto nosotros como nuestros oponentes, jugaban mazos raros, mazos bizarros, estaban intentando crear estrategias, lo que les decía hace un rato, ¿no? Crear, estaban intentando crear, voy a dejar esta imagen de fondo que queda más chula. Estaban intentando crear cosas raras, cosas bizarras, cosas extrañas, de hecho lo vamos a ver aquí. Aquí lo vamos a ver. Voy a dejar esta imagen de fondo para terminar el vídeo. Intentando montar cosas extrañas, bizarras, divertidas, bonitas, como lo queráis llamar, ¿no? ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que a día de hoy que queréis llegar a Mítico, ¿queréis llegar a Mítico? Pues estad atentos estos 2, 3, 4 días siguientes, elegid el mejor mazo de Historic, meteos en la cola de Historic, de rankeado, y liaos a ganar partidas. Venís aquí, pim, pam, pum, no, aquí no, perdón. Venís aquí, histórico tradicional, clasificatelo, elegís vuestro mejor mazo de Historic y a ganar, 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 si es que anoche haciendo el tonto, haciendo el tonto, subí como 6 o 7 rangos, ¿vale? O sea, pero haciendo el tonto. Ganamos mogollón de partidas y haciendo el tonto. O sea, eliges un mazo bueno, un mazo bueno, bueno, que gane, gane, gane y que sea rapidillo. Ya digo, yo con este, estoy empezando a darme unas buenas sensaciones tremendas y os vais a encontrar un metajuego en el cual no hay net decking, es decir, la gente no busca mazos por internet porque no los hay. Segundo, no hay pros. Tercero, la gente está jugando casual, o sea, coged un mazo bueno y vais a hacer pam, 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 vais a ganar todas las partidas, ¿vale? Y vais a subir a Mítico súper fácil. Esa es mi sensación. ¿Sabéis lo que va a pasar? De aquí a dos semanas, cuando la gente, los pros o los no pros, se den cuenta de que en Historic es fácil llegar a Mítico porque es la misma, o sea, es el mismo ranking, el de Standard y el de Historic es el mismo ranking, ¿vale? Llegas al mismo ranking para el mismo ranking Mítico. Se den cuenta, van a entrar los pros, van a entrar la gente que quiere llegar a Mítico con buenos mazos y entonces va a haber va a haber mazos buenos de verdad. Va a haber Simic Food, va a haber mazos de Nexo del Destino, va a haber mazos de Ketis Combo, va a haber mazos de Esper de Control y el metajuego va a cambiar y se va a volver pro y tal. Pero de momento, aprovechar. Y eso es lo que os quería decir. Con eso quería concluir el vídeo porque ha sido mi sensación y la voy a aprovechar yo también. A ver, yo ya sabéis que no tengo mucho tiempo para jugar porque creo demasiado contenido y crear contenido, ¿veis? ¿Cuánto tiempo he perdido en este vídeo? Pues veis que he perdido 45 minutos ahora mismo pero he perdido más tiempo realmente. Entre que lo he preparado, lo he pensado, he estado mirando los mazos, los he preparado todos, los he subido a Eterhub, o sea, he hecho mil cosas. Luego hay que editar, luego hay que... Bueno, normalmente no edito, subo en crudo, pero si hay que editar ya, suma la otra media hora o una hora. Luego tengo que, yo qué sé, el tema de los parámetros de YouTube, subirlo, comprobar que esté bien, que se oiga bien, se vea bien. Como el vídeo falle y se oiga o se vea mal, le he liado, he perdido mi vida aquí. O sea, luego al final no tengo... he perdido dos, tres horas, anoche cuatro horas en el directo. al final yo no tengo tiempo de rankear, pero si tuviese tiempo de rankear, vamos, lo tengo clarísimo, o sea, me meto aquí, pim, pam, pum, pim, pam, pum, y a subir a Mítico súper fácil. Así que bueno, uff, al final 46 minutos de vídeo. Pensaba hacer un vídeo corto de 20 minutos contando los detallitos de Historic, pero uff, ha sido un vídeo... No sé cómo lo voy a llamar, porque al final como he hecho de todo y hablo de todo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!